hola a todos chicos hoy les traigo algo distinto soy cuba artist para los que lo saben y aquí tengo un boceto que he creado de este personaje si lo reconoce es la mascota de xp ya hablando algo bajito porque esto que ya es muy tarde y ahora con la cuarentena pues no se puede hacer mucho ruido y si no lo sancionan a uno entonces espero que les guste mi speedpad va a tener una forma de coloridad muy distinta espero que les guste y sigamos dibujando y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.